Ángel y yo creamos SENDRA hace 10 años con la idea de simplificar el uso de factura y firma electrónica porque vimos que otras soluciones eran demasiado complejas. Al principio en SENDRA éramos Braes y yo pero con el paso de los años hemos crecido a las 25 personas. El proyecto era muy ambicioso. La digitalización de procesos en ese momento era algo muy innovador. Sí, la verdad es que podía haber salido cualquier cosa, pero salió muy bien. Quizás es por eso por lo que se empezó a crear esta familia. Claro, porque todos cuidamos el proyecto y nos involucramos plenamente para que funcione. Es bonito ver el proceso de crecimiento que estamos viviendo en el SENDRA. Todos experimentamos cada logro como si fuera nuestro. Es un aprendizaje constante. En SENDRA es descubrir y innovar tanto por ti mismo como con el resto del equipo. La verdad es que aquí no puedes estancarte, cada día aprendes algo nuevo. El sector al que pertenecemos requiere una evolución constante. En SENDRA no solo firma facturación y pago, sino que somos todo un equipo trabajando detrás día a día. A ver, yo creo que todos encajamos muy bien y al final aprendemos mucho los unos de los otros. Sí, siempre buscamos esa forma de colaborar y ayudarnos. Compartimos muchas horas, muchos cafés, alguna otra fiesta y siempre cae alguna cañita. Nos queremos mucho. Y la relación a distancia no se nos da nada mal. No sabemos qué pasará en el futuro. Lo que sí sabemos es que queremos seguir construyéndolo mano a mano con nuestros clientes. Hoy celebramos una década en SENDRA y tan solo tenemos que decir.